Pasamos ahora al suroeste del departamento porque en el municipio de Betania se celebró el Día del Campesino. Durante el evento, el gobernador de Antioquia hizo entrega oficial de fertilizantes para más de mil caficultores de esta localidad. La entrega de fertilizantes, la apuesta por la seguridad, los mejoramientos de vivienda y las vías rurales son algunos de los anuncios que hicieron tanto el gobernador del departamento como el alcalde municipal de Betania durante la celebración del Día del Campesino. Sí, es excelente. Primera vez en la historia de Betania que un gobernador llega a compartir con los campesinos. Alrededor de los 2.000 campesinos que estuvieron hoy en esta plaza disfrutando, que los estuvimos atendiendo con todo el cariño y vamos a continuar. El próximo Día del Campesino tiene que ser mejor en el municipio de Betania. La comunidad campesina de Betania se mostró agradecida por los anuncios, la presencia y el acercamiento del gobernador así como de los representantes de la empresa de vivienda de Antioquia Viva y otras autoridades. Agradecer enormemente la presencia del señor gobernador quien estuvo hoy en Tarima comprometiéndose no solo con la administración, con el alcalde, sino también con toda esta ruralidad para hacer proyectos y programas importantes para ellos, como el tema de mejoramientos de vivienda, vivienda nueva. Muy bueno porque era algo que estábamos esperando, con ansiedad de fertilizante y de gratis, que no lo tuviéramos que pagar un peso. La celebración del Día del Campesino en Betania benefició a 1.200 caficultores, incluyó 100 mejoramientos de vivienda, apoyó emprendimientos, contó con la participación de artistas, rifas y mucha diversión.